Pronosticamos una lluvia de cosas buenas con Govimar que se extiende por Panamá. Son 30 años entregando los préstamos más rápidos para viajar, remodelar o consolidar deudas. Y con tu préstamo aprobado participas en una tómbola para ganar dinero en efectivo. Disfruta la temporada de lluvia de cosas buenas con Govimar. Por 30 años, los más rápidos.